Sandra Betancourt, quien es colombiana, madre de dos hijos, conductora de radio, emprendedora y líder comunitaria. Es líder comunitaria representando una de las organizaciones en el área de Queens en Elhorms Community Partnership, actualmente señora Latina VIP 2021-2022. El nombramiento otorgado por la organización AR Global Productions es cuautora del libro Legado a la Humanidad en Tiempo de Pandemia. Bienvenida, Sandra. La pausa tiene 10 minutos. Muy buenas tardes a todos y a mis colegas que están en este momento, a la audiencia que ha sacado de su tiempo para estar acompañándonos en un momento tan especial y tan grato que es compartir tantos mensajes bonitos, tantas frases y reflexiones que ahorita estamos necesitando debido a la pandemia. Gracias, Francisco, por tenerme en cuenta. Y Legado a la Humanidad en Tiempos de Pandemia es un libro que lo tengo aquí presente. Aquí les comparto la portada. Legado a la Humanidad en Tiempos de Pandemia tiene 18 testimonios, 18 coautoras de diferentes países que están representando. Son testimonios de la vida real, orgánicos. Legados, acá está la contraportada. Este libro es un libro mágico, lo pusimos así. Es un libro de consulta creado por Andrés Cárdenas Donaire y también su esposa Blanca García, que también están aquí en la imagen. La carátula tiene las imágenes de cada una de las coautoras. ¿Qué contiene el libro? Contiene magia, contiene unos dones que fueron entregados a cada una de las escritoras que están ahí. ¿Por qué le llamamos? Porque cada una de ellas tiene un don que está entregando en su historia, que está plasmada. Estamos entregando transformación, creencia. ¿Por qué Legado a la Humanidad en Tiempos de Pandemia? Fue creado en plena pandemia de cómo cada mujer vivió estas dificultades, cómo una mente resiliente puede afrontar y cómo puede también alcanzar una resiliencia. Es un libro que transforma la vida, devuelve la creencia y el espíritu de tener esas ganas de detonar los sueños y hacerlos realidad. Las personas que puedan y tengan la oportunidad de tomarse un tiempo y decir, tengo duda y quiero saber qué es lo que tanto dicen de ese libro. Van a encontrar la creencia en sí mismos. Tantas palabras frustrantes que hay allí afuera, dentro de nuestra misma propia familia, encontramos muchas palabras tóxicas, muchos mensajes del cual ni la misma familia también a veces no le gusta. Cuando siempre hay alguien que está sacando ese detonante adelante, los mismos amigos, las mismas personas que nos rodean. Aquí hay fortaleza, aquí hay una resiliencia que empodera a la persona que lea ese libro. Son testimonios de cada una como cualquier mujer que nos está viendo en este momento. Simplemente decidimos plasmarlos en este libro, una creación maravillosa. Desde México se hizo con la editorial Utrilla y todo el equipo de mujeres. Fue algo maravilloso porque cada una sacó el tiempo en diferentes horarios de países, como por ejemplo España. Una de las escritoras que está ahí a las 3 de la mañana allá y nosotros conectados a las 7, trabajando, dando la mejor disposición. ¿Por qué decidimos plasmarlo? Porque el mundo está necesitando devolver otra vez esa esencia. Mi capítulo se llama Desconectar para Conectar. Allí van a encontrar esencias. Me baso en los hábitos profesionales y los hábitos familiares que debemos tener. El rescatar tantas cosas esenciales que tenemos en nuestra vida, pero que en sí somos desagradecidos. Porque las tenemos a diario, porque sabemos que podemos contar con ellas y no las vemos, las palpamos, las disfrutamos. Tenemos todo un 100%, pero aún así seguimos siendo desagradecidos y queremos más. Las cosas más esenciales de la vida, las más simples, son las que reconfortan tu alma. Si no tienes una mente saludable, no tienes un espíritu, un cuerpo que pueda soportar cada uno de los lapsos que vivimos en nuestra propia vida, es muy difícil alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener un orden. Hay que desconectarnos de la vida profesional. Hay que mantener un orden también en nuestras situaciones que tenemos de rutina. Hay que prestarle atención a esos seres queridos. Y eso es lo que este libro está transformando y devolviendo. Está devolviendo una creencia, está dando una disciplina, está diciéndole a cada una de las personas de diferentes testimonios. Si no te identifica el mío, te puede identificar 18 testimonios más de mujeres que, tanto como yo, como las que están ahí en nuestra audiencia, las personas que lo están leyendo en este momento, son mujeres que cada día se levantan en la mañana a trabajar con sus propias manos y formar un propio legado. Cada mujer, cada persona que está en su hogar somos representantes. Somos el pilar y somos los líderes de nuestra familia. Ahí empezamos. ¿Por qué somos líderes? Porque todas las mañanas, como mamás, y me pongo en mi lugar, nos levantamos a crear unos hábitos de levantar nuestros hijos, de despacharlos, de estar en reuniones de padres de familia. Si no hacemos esa presencia, entonces nos estamos cumpliendo. Todo empieza desde casa para poder generar una guía y una secuencia en ayudar a nuestra comunidad. Todo empieza desde casa. También de cómo liderar con nuestros vecinos. En una u otra manera estamos ayudando a nuestros vecinos en algún liderazgo, en ayudarlo a guiar. Si tú sabes que tienes un vecino, tu amigo, que quiere salir adelante, no te quedes callado. Si tienes la oportunidad de decirle, oye, ve a tal lugar. Si sabes que él quiere empezar una carrera profesional, si sabes que él está buscando la manera de emprender un negocio, tú tienes la oportunidad, no te quedes callado. Comparte. El contacto que tú tengas puede esa persona ayudarlo. Entonces, este libro es eso, es un detonante de sueños, es devolver esa fuerza interior del cual se te fue quitada en algún momento. Son situaciones diferentes. Cada testimonio trae una conexión muy diferente y no es porque haga parte del libro, pero cada historia te puede identificar y tú puedes tener alguna frase, puede detonar que tomes el control de tu vida de que si estabas en cuatro paredes llorando, tengas la fuerza de decir lo que dijo ella me identifica, lo que dijo esta persona lo voy a empezar a utilizar en mi vida. Cada mujer lo hizo desde su propia esencia, dejó su corazón, por eso es un libro que lo pusimos, un libro mágico, es un libro de consulta que queremos que esté en cualquier rincón del mundo. Yo cuando entrego mis libros, lo primero que le digo a la persona es déjame saber qué te impactó en tu vida, déjame saber qué frase te llegó, déjame saber si entre los otros testimonios quieres también comunicarle a una de las coautoras a través de mí, yo le puedo compartir, no podemos ser egoístas entre nosotros mismos, tenemos que ser una sororidad entre nosotros las mujeres que debemos compartirnos. El hecho que compartamos un mensaje a otra escritora no significa que es que todo el mundo se está yendo y yo ya me quedé, entonces, con que mi libro no se leyó o mis páginas no se leyeron. Hay que mantener esa sororidad, esa unión para poder llegar al éxito. Por ahí dice una amiga, solo se llega rápido, pero juntos llegamos más lejos y cada día estoy implementando en mi libro a las personas que tengo una misión en esta vida y es que tomen esa fuerza y ese control de poder motivar y que tengan la fuerza de decir y hacer respetar su dignidad y su opinión, de que aprendan a defender sus sueños, de que sí se puede. En mi punto personal lo tomo como ejemplo. Todo el mundo puede decir, no es que se ven muy bien ahí los cuatro escritores, los cinco, todo muy bonito, el fondo. No, vamos a indagar qué hay aparte y atrás para poder mantener un suceso como Luis, que empezó su libro. Preguntémosle cómo ha hecho para iniciar, cómo le llegó la idea y cómo tomó esa fuerza de decir, me voy a lanzar y voy a escribir. A Antonia, a nuestras personas que están aquí, Alfredo, como estoy desde el celular, voy a Mónica. Todo ha tenido un proceso y sí se pueden alcanzar los sueños. Yo soy conductora de radio, pero en mi punto pasado de años, en la carrera de comunicación tenemos que ver redacción. Y fue una de las carreras más difíciles para mí en ver la redacción como tal, porque es de mucha exigencia, es de mucha lectura. Y quedó plasmado, quedó pautado, porque lo mío es reportaje, es el campo de trabajo. Y llegan, ¿cuántos años después? Del año 2006 al año 2020-2021, llega la propuesta de Andrés Cárdenas para decirme, quiero que hagas parte de este legado. Hicimos un congreso, él realizó un congreso internacional de mujeres en conexión, superando límites. Y lo hicimos durante dos días para el Día de la Mujer. Esos testimonios salieron para que fueran plasmados aquí. De una conferencia los dejamos plasmados y aquí está el resultado de la unión de un equipo de trabajo que sí se puede llegar lejos, pero juntos. Más rápido solo, pero lejos, aquí está plasmado. Es ahí donde yo me enfatizo que en la vida no se queda con nada. Se quedó una escritura pendiente, un aprender a redactar. Y en el 2021 me toca la puerta y dice, tienes que aprender a redactar porque hay algo que debes cerrar y debes entregarlo. Y lo tengo que enfrentar con un reto como es escribir, que no era lo mío en aquel tiempo. No soy escritora, soy coautora de unas cuantas páginas de este libro, el cual se desarrolló y recibimos todo un equipo de trabajo completamente con revisión, con toda una editorial. Y aquí estamos entregándolo. Esa es la misión, transformar la vida, devolver la creencia, una autoestima 100% con dignidad, con potencial, con enfoque, motivación y inspiración. Y que pueden compartirlo con cada una de las personas. ¿Cuál es el objetivo? Llevarlo a lo más grande. Que trasciendan muchos años, y estoy de acuerdo con Luis, que trasciendan muchos años y sea un libro de consulta. ¿Quieres aprender cómo sobrellevar dificultades? Ve al legado a la humanidad. ¿Quieres saber cómo te quitas personas tóxicas? Ve al legado a la humanidad. ¿Quieres rescatar tu esencia? Ve al legado a la humanidad. ¿Quieres saber cómo mantener una resiliencia? ¿Cómo mantener una mente, un espíritu, un cuerpo saludable? Ve al legado a la humanidad. Algo te va a quedar y te va a detonar para que inicies eso que tienes ahí guardado y no eres capaz. Entonces, leo a la humanidad en tiempos de pandemia es lo que queremos. Somos unas discípulas llevando a cada persona que nos encontramos este libro. ¿Dónde lo pueden adquirir? Está en este momento en Amazon Kindle. Está completamente virtual. Y el libro lo pueden adquirir también físicamente. Yo estoy haciendo la entrega de los libros a cada persona que lo ha adquirido y ese es uno de mis objetivos. Que me deje el mensaje. ¿Qué impactó? Si no dejó un mensaje que impacte, yo lo he dicho públicamente, no trabajaría más, no entregaría más el libro. Si yo sé que el libro no deja un mensaje y no toca el corazón, no entrego uno, me quedo con todos. Pero yo sé que impacta la vida. Están los testimonios. Cada día estamos entregando los testimonios. Estamos participando en ferias. El objetivo es llevarlo a muchas familias, a muchos hogares. Y cuando no esté en nuestra existencia, pues sepan que hubieron 18 mujeres, un caballero, que ahí van a encontrar muchas frases para detonar la vida. Me despido con esta frase. Cuando las dificultades se juntan con las virtudes, nacen las fortalezas. De una dificultad, de unos momentos tan fuertes como fue la pandemia, que no sabíamos que existía allá afuera, pues nacen las virtudes. Estás en un momento difícil, empiezas a destacar cómo vas a solucionar y ahí empiezas a darte cuenta de qué es que eres capaz. Y cuando empiezas a buscar la solución, te empiezas a convertir en una persona fuerte. Y ahí es donde viene dificultades más virtudes, igual a fortalezas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Increíble mensaje. Muchas gracias por compartir.